Nadie diría al verlo ahora que el galán mexicano sufrió en su infancia el rechazo de sus compañeros del colegio debido a su delgadez y poca destreza en los deportes. Yo era delgado, bajito y no muy bueno en los deportes, y debido a eso a veces me dejaban a un lado en la escuela, he trabajado mi cabeza para ser mejor y más fuerte cada día, emocional, mental y físicamente. Tuve que aprender de la manera más difícil, pero ahora sé que todo eso me hizo convertirme en un mejor ser humano, alguien que cree en él y nunca se rinde, se sinceraba el actor tiempo atrás en las redes sociales, edit post.